en cuanto a la clasificación de los animales existen exponentes que son muy complicados para agruparlos, ya que cuentan con algunas características que permiten posicionarlos en un grupo, pero también tienen otras que se contraponen con la generalidad de los especímenes y comparten otras de conjuntos diferentes, por lo que genera mucha discusión y conflictos científicos, uno de esos exponentes es el panda gigante, ya que ha sido un problema el hacer esto y tal vez sea el exponente más conocido en este ámbito, pero no es el único, otro ejemplo es una criatura que coincide con el nombre del antes mencionado, ese es el panda menor o rojo. esta especie se encuentra en hacia oriental, limitados al himalaya, una cordillera montañosa que involucra varios países, estos son birmania, nepal, la india y en china, donde son los lugares donde se encuentra este mamífero, región que se caracteriza por un clima templado, en bosques caducifolios y de coníferas, donde se predomina por el bambú, con temperaturas que oscila de 10 a 25 grados centígrados, con precipitaciones constantes y una altitud de 2200 a 4800 metros sobre el nivel del mar, se la ha colocado en la familia de los prosionidos, en los úrsidos y ha formado su propia familia para agruparlos, lo único que es claro es que son carnívoros, pero aún son una incógnita, donde se le han dividido 2 subespecies, son mamíferos que miden de 56 a 62 centímetros, sumando una cola esponjosa que mide 37 a 42 y un pesaje de 3 a 6 kilogramos. su pelaje está predominado por un color rojizo, mientras que sus cabezas tienen marcas blancas con mechones que sobresalen y les da una apariencia de cabeza esponjosa y café obscuro alrededor de sus ojos que se ven similares a lágrimas, el vientre es de color negro, al igual que las porciones distales de las patas, sus colas son anilladas, compuesta por alrededor de 12 anillos que van alternando sus colores entre dorado y rojo, presentan un cráneo robusto, con un hocico corto y una dentición similar a los mapaches y otros prosionidos, con una nariz negra al igual que sus ojos un tanto pequeños, sus orejas se erigen hacia arriba, semicirculares con un tamaño mediano, con patas cortas presentando 4 dedos en cada extremidad, pero en las delanteras cuentan con un falso pulgar, que es la prolongación del hueso de la muñeca, mientras que sus dígitos reales, sobre todo los delanteros tienen garras retráctiles, otro detalle es que su pelaje es sumamente espeso en la planta del pie, esto les ayuda para proteger esta porción del frío y la nieve, no cuentan con un dimorfismo sexual marcado, más que los machos son ligeramente más grandes, por lo que es sumamente difícil diferenciarlos con la vista en las lejanías. tienden a ser solitarios y solo se juntan en época de reproducción, son animales arborícolas que se camuflajean en los árboles y sobre todo del musgo, sus colas no son prénciles, pero les ayuda a tener un buen equilibrio mientras se desplazan entre la maleza y los árboles, donde son más activos durante la noche, siendo nocturnos, pero también con actividad en el alba y ocaso, ellos duermen en nidos que hacen en la copa de los árboles perenes o en hoyos de troncos, para descender de los árboles al suelo, lo hacen con la cabeza hacia abajo y se mueven muy lento mientras caminan en el piso, pero en los árboles son muy ágiles y se sienten mucho más seguros, mientras no comen o duermen, se les puede ver así calándose con sus lenguas, lavándose sus caras con sus patas o se rascan sus espaldas y abdomen con objetos estáticos como ramas y troncos, además llegan a adoptar una postura bípeda. para su comunicación se rige más por posturas, especialmente de su cola o la espalda, bajando subiendo sus cabezas, llegan a hacer sonidos muy parecidos a soplidos, pero por lo general son silenciosos, para obtener información de su exterior se rigen por el oído principalmente, después está el olfato y la visión, esta última es algo limitada por la espesura de los bosques. su alimentación no llega a ser muy variada y depende de la temporada, según la época pueden comer bayas y flores, además buscan huevos de aves y logran capturar pequeños animales como lagartijas, mamíferos y aves en menor cantidad de insectos y peces, pero su principal consumo son las hojas y brotes de bambú, para el cual tienden a adoptar diferentes posturas con el fin de arrancarlas con sus patas delanteras, el cual es insertado de lado para masticarlo con sus premolares y molares, para molerlos de forma extensiva y así tengan un tamaño idóneo que les ayuda a la digestión, al igual que ocurre con el panda gigante, no cuentan con la facultad de metabolizar adecuadamente la celulosa, esto se debe a que no cuentan con una cámara de fermentación como las estructuras anatómicas de los herbívoros, que almacenan su alimento en cámaras gástricas y las bacterias degradan este tipo de alimento, por lo que dependen de consumir alta cantidad de hojas para obtener la mayor cantidad de nutrientes, hacen pocas cosas más que comer y dormir, ingestando de 1.5 kilogramos de hojas frescas y 4 kilogramos de brotes diariamente, dato curioso es que tiene la capacidad de identificar los sabores de los endulcorantes artificiales, como el espartano, esto solo se ha visto que ocurre con los primates, de ahí es el otro animal que se sabe que cuenta con tal facultad. en la temporada de reproducción presentan un aumento en las marcas de olor, esto con el fin de que los machos encuentren a las hembras, esto ocurre en el invierno, cuando se topan, ambos descienden al suelo, los machos marcan la extensión para después reproducirse en el suelo y después separarse, ambos sexos pueden buscar diferentes parejas en la misma época de reproducción. las hembras pasan solo a la gestación, volviéndose letárgicas y más pesadas, ya en los últimos momentos llevan a su nido diferentes materiales para volver más confortable el parto, el cual la hacen en huecos de árboles o en grietas de las rocas, teniendo una gestación de 134 días o 4 meses y medio, donde normalmente dan a luz entre las 4 de la tarde a 9 de la mañana, coincidiendo con sus picos de actividad, naciendo de 1 a 2 crías que en los primeros momentos son ciegas y sordas, pesando de 100 a 130 gramos, al principio la madre pasa un 60 a 90% del tiempo con su descendencia, sobre todo la primera semana, ya después salen por un tiempo más prolongado para regresar después de unas horas a amamantarlas. la identificación de sus crías se da por el olfato, los jóvenes pasan un promedio de 90 días en su nido, haciendo pequeñas excursiones por las noches, momento donde ocurre el destete y comienzan a consumir alimento sólido, siendo independientes a los 8 meses de edad para irse en búsqueda de su territorio, entrando a la madurez sexual cuando cumplen un año y medio. su promedio de vida en estado silvestre es de 8 años, los cuales tienen un depredador dominante, el leopardo de las nieves, los cuales son muy ágiles y también escalan, pero estos tienden a defenderse con sus colmillos y garras retráctiles, pero por lo general tienden a huir para evitar conflictos innecesarios, mientras que en cautiverio llegan a un promedio de 12 a 13 años, se menciona que se adaptan muy bien al cautiverio, los cuales están presentes en diferentes zoológicos del planeta, por desgracia solo españa da hogar a estos especímenes, hablando de los países de habla hispana. este especímen está en peligro de extinción, principalmente se da por los mismos motivos que el panda gigante, pasan mucho más tiempo comiendo, por lo que tienden a dejar de lado su reproducción, además de que son animales raros, calculándose una población de 10 mil congéneres. otros problemas son la deforestación, ya que son altamente dependientes de los árboles y el bambú, lugares que son sustituidos por campos ganaderos, esto también propicia que sus territorios queden fragmentados, haciendo que les cueste trabajo localizar hembras en celo y se les tiende a dar caza, esto último es raro e ilegal, pero se presenta. aun así en algunos países están muy protegidos y se les estiman, teniendo muchas áreas protegidas, aunque en algunos otros, no hacen un esfuerzo tan grande como los antes mencionados, por su adaptación en cautiverio se reproducen muy bien y esto permite tener una población que pueda restablecer su situación en este estado silvestre. su rol se enfoca en limitar la cantidad de bambú y su follaje, permitiendo que otras plantas crezcan, además son diseminadores de semillas. en cuanto a la ciencia, es un caso muy curioso y enigmático, ya que comparte varias características de los prosionidos y los úrcidos, siendo el espécimen más cercano el panda gigante, esto es lo que ha propiciado que ambos tengan dificultades taxonómicas y se les tiende a agrupar en uno propio. en los países donde viven atraen mucho turismo que deja un ingreso a las localidades, además es la mascota del festival del té y en lo zoológico son un atractivo por su conformación tierna que a la gente les encanta verlos, un animal enigmático que tiene el problema, que tiene el problema de basar su dieta, que se contrapone a su estructura digestiva, que estudiándolo a fondo, están emparentados genéticamente con los pandas, un animal tan raro, que con su color enrojece los bosques asiáticos, eso es el panda rojo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau